Hace pocos años se hizo viral este video, en la que en una noche común y corriente, una señora llegó a ordenar comida en un autoservicio de un Taco Bell en una ciudad de Estados Unidos, lógicamente hablando en inglés, y quien trabajaba no le supo entender. Escuchemos qué fue lo que pasó. That doesn't make any sense. You're not making any sense. Call the police. I didn't do nothing. I'm trying to order food. Okay, but I want to order food. You're telling me you can't order my food because you don't speak English. That doesn't make any sense. That doesn't mean nothing because this is Hialeah. This is America. Food and... You understand what I'm saying. So if I say I want another 600 million, you can put that on the computer and take my order. Don't tell me you can't take my order because you don't speak English. No comprends. Nadie se hubiese podido imaginar que lo sucedido aquella noche hace algunos años atrás, en la ventanilla de este autoservicio de un Taco Bell, ubicado aquí, en la calle 49 del este de la ciudad de Hialeah, catapultaría a la fama a esta localidad que se encuentra al norte del condado de Miami-Dade y que pondría en la palestra pública algo que era un secreto a voces. No hablan inglés. O mejor dicho, todos hablan en español. Y es que parece increíble pensar que acá en los Estados Unidos de América exista una ciudad en la que prácticamente todos sus habitantes, es decir, casi el 98% de la población sean latinos y no se defiendan en el idioma principal que se habla en este país. ¿Cómo será la vida en esta ciudad? Realmente nadie habla inglés. ¿Qué tanto se parecerá a Latinoamérica? ¿Qué tan alto será el costo de vida? ¿Valdrá la pena mudarse para acá? Yo soy Óscar Alejandro y desde aquí, desde la ciudad que progresa, eso es lo que estamos a punto de descubrir. Parece increíble pensar que exista una ciudad en Estados Unidos en la que no se necesite hablar inglés para poder vivir. Para muchos migrantes de Latinoamérica, este pudiera ser un sueño hecho realidad, porque el lugar que hoy vamos a descubrir se encuentra en el corazón del sur de la Florida, a muy pocos kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Miami. Y se llama Hayalía, una palabra que usaban los nativos de estas tierras y significaba hermoso valle. Un hermoso valle latino que hoy en día es la casa de 220.000 personas, en su mayoría provenientes de Cuba. Tú sabes que una de las tantas interrogantes que se me están ocurriendo durante este recorrido, y es que cómo hará la gente que vive en esta ciudad donde todo el mundo habla español, para practicar el inglés que es imprescindible en la vida cotidiana acá en Estados Unidos. Y es que justamente esa ha sido una de mis principales limitantes, viviendo acá en estos ocho años en el sur de la Florida, porque no tengo prácticamente a nadie con quien practicar mi inglés. Justamente para resolver ese problema, es que aprovecho cualquier tiempo libre que tengo disponible para practicar el inglés con mi profesor de Italki, la academia de idiomas online más reconocida del mundo. En Italki puedes aprender inglés y más de 150 lenguas, con profesores altamente calificados que hablan en su idioma nativo. Y lo más importante es que tendrás clases personalizadas, uno a uno, para que aclares cualquier duda, en cualquier momento, y donde quiera que te encuentres. Solo necesitas una computadora o tu celular y conexión a internet. Algo que me encanta es que en Italki pagas por clases. No existe ningún tipo de suscripción, contrato o cualquier otro método que te comprometa. Y además, las sesiones de inglés comienzan desde tan solo 5 dólares. Si estás pensando en emigrar o tu meta es viajar por el mundo, dominar un nuevo idioma es imprescindible. No solamente porque te va a abrir las puertas a nuevos amigos, sino porque vas a poder optar a las oportunidades de empleo que mejor pagan. Si estás interesado en aprender un nuevo idioma con Italki, puedes ir al enlace que se encuentra en la cajita de descripción y con el código OSCAR vas a poder obtener 5 dólares gratis con la compra de 10 dólares en clases para usuarios nuevos en la primera clase. Apúrate, porque esta promoción será solo para las primeras 50 personas. Antes de comenzar este recorrido, yo quiero comenzar por aclararte una de las dudas que seguramente se le estarán ocurriendo en este momento. Y es que, después de haber visto ese mapa, te habrás dado cuenta que Hayalía queda en el medio de Miami. Entonces, si Hayalía queda en el medio de Miami, la ciudad no sería Miami en vez de Hayalía. Bueno, y es que resulta y acontece según la división político-administrativa que se maneja acá en Estados Unidos, acá a los municipios se les llama en realidad ciudades. Lo que significa que lo que nosotros conocemos como la ciudad de Miami sea un territorio completamente diferente al territorio de Hayalía. Y es que podríamos decir que la palabra condado es lo que en nuestros países en Latinoamérica pudiéramos definir como una área metropolitana. Un área metropolitana que al menos en el condado de Miami-Dade se ubican más de 30 ciudades. Ciudades como Hayalía que tienen alcaldes, consejos municipales con concejales que aquí le llaman comisionados, hay elecciones locales, tasas de impuestos diferentes, su propio cuerpo policial y como te podrás imaginar, hasta su propio cuerpo de bomberos. Lo que hace que tanto en la teoría como en la práctica, ciudades como Hayalía sean territorios casi completamente autónomos. ¿Quieres saber cómo es la vida acá en La Ciudad que Progresa? No, 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 no. Y no creas que me están pagando por decir esto, porque es que La Ciudad que Progresa es realmente el eslogan de esta comunidad. Por eso es que desde aquí, desde el arco de entrada de la ciudad de Hayalía, es que comenzamos este recorrido. Recorrer las calles de esta ciudad es como un viaje a Latinoamérica sin montarte en un avión. Y es que parece alucinante que después de pasar ese arco o cruzar la frontera de la ciudad por cualquiera de sus múltiples entradas que la conectan con el resto del condado de Miami-Dade, parece que estás entrando a cualquiera de nuestros países. Para comenzar a vivir la experiencia de esta ciudad en la que solo se habla en español en Estados Unidos, decidí desayunar en la cafetería La Criollita, un local que como se indica en su anuncio principal, funciona desde 1984 y según los reviews de Google Maps, ofrecen buena comida. Un plasito fuera. Gracias. Un lugar tranquilo y sin muchos lujos, pero de gente amable. Una pregunta, quito por desayuno, ¿qué tienes para comer que me recomiendas? Tengo, aquí están los desayunos. Te voy a limpiar la mesita. Ah, gracias, sí, por favor. Allí le pregunté a la señorita que cuál era el desayuno más popular y sobre todo el que trajera más comida, porque había llegado a La Criollita con muchísima hambre. Oye, está bastante económico este sitio, porque fíjate tú, aquí está el menú de La Criollita Cafetería y eso que me acaban de ofrecer, teóricamente, cuesta 5,25 y le adicionas 1,25 si quieres jamón, bacon o salchicha, que es como lo he pedido. Así que no debería salir todo en más de 7 dólares y tomando en cuenta los precios que se manejan actualmente acá en el sur de la Florida, creo que está bastante bien. Mira, está pasando el metro. Es que acá justamente tenemos muy cerca la estación del Metro Rail. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo luce este desayuno criollo acá en Hialeah. Oye, lo primero que han traído es el café con leche, que tú sabes que adoro, digamos, el café. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está bueno. Y también este pan con mantequilla. Oye, me están trayendo de una vez el resto del desayuno. Muchas gracias. ¿Esto es todo? Perfecto. Ah, mira, aquí está todo el combo, ¿no? Está el pan con mantequilla y también papitas fritas y este huevito revuelto. Así que yo me muero del hambre. No se diga más y buen provecho. Nos acaban de traer la cuenta y creo que oficialmente puedo decir que este ha sido el desayuno más económico que me he comido en mi vida acá en Estados Unidos. Como lo ves acá frente a tus ojos, 5,35 dólares. Para que traiga café, papitas fritas, pancito, huevos revueltos e inclusive hasta agua. Maravilloso. Así que ya saben dónde encontrar el desayuno más económico en este país. Ya con la barriga llena y el corazón contento, decidí comenzar a explorar la ciudad. Y es que a muy pocos metros de ese local se encuentra la plaza principal, donde se encuentra el edificio de la alcaldía o como se dice en inglés, el City Hall, uno de los pocos avisos que verás en inglés en Hialeah. Y al otro costado está este elegante edificio blanco donde se encuentra el Palacio de Justicia o como se le conoce mejor, la Corte. El hecho de que por todas partes puedas ver avisos en español es porque en Estados Unidos, a pesar de que el inglés es el idioma más hablado, este país no tiene lengua oficial. Ni la Constitución ni otras leyes federales establecen nada al respecto, por lo que cada estado puede regularlo por su cuenta. Así que con toda libertad, aquí se anuncian abogados, pescaderías, pescaderías, ferreterías, reparaciones de crédito, trámites de asilo, aunque a veces el español escrito puede verse como Spanglish, como por ejemplo en este aviso que dice parqueo, que viene de la palabra parking y significa estacionamiento. O como por ejemplo esto que dice affidavits, que es una palabra en inglés que quiere decir declaraciones juradas. Todo un arroz con mango. En uno de los lugares donde más se siente la fuerza de nuestro idioma es justamente acá en los supermercados y en las farmacias que se encuentran dentro de esta ciudad. Y es que te voy a dar un dato curioso. Si tú por casualidad vives acá en la Florida o en los estados que se encuentran alrededor, probablemente se te será muy familiar la cadena de supermercados sedanos. Pues como te podrás imaginar, la cadena sedanos nació justamente acá en la ciudad de Hialeah. y estoy frente a uno de sus múltiples establecimientos. Vamos a entrar al supermercado para ver qué productos latinos nos podemos encontrar aquí en este lugar. En este supermercado, desde que entras, ves los anuncios que están colgados en los pasillos escritos en español. Y si bien es cierto, puedes encontrar todas las marcas que existen en la actualidad. Su especialidad son los productos en nuestro idioma. Por ejemplo, puedes encontrar vino Oye Mami y vino Papi. Entre los condimentos, al concentrado de naranja agria y al mojo criollo. La salsa inglesa escrita en español, que en Estados Unidos tiene un nombre bastante diferente que ni sé pronunciar. El sazón líquido ranchero, así como el vino seco, el criollo. Está el adobo completo con chita o iberia, el ajo en polvo de la marca del supermercado y está la popular salsa de soya que aquí le dicen salsa china. Y al jugo sazonador Maggi y a los populares cubitos con sabor a caldo de pollo. Veremos una variedad bastante diferente de la harina pan y algo completamente nuevo para mí que es la guayaba mechada y la crema de guayaba marca La Cubanita. Y si hablamos de galletas, encontraremos las populares costa, de mantequilla o limón. ¿Y quién nos recuerda las festival de la marca Noel? Están las chupetas Bombon Boom de Colombina. Y si hablamos de café, las marcas latinas son las que sobran. Encontramos a ¡El Mío! La Llave, Cachita, Sol de Cuba, Cubita, Rico Rico, Santo Domingo, El Águila, Yacuono y las más reconocidas en Florida que son Pilón y Bustelo. Y si seguimos con el café, solo en un establecimiento latino aquí en Estados Unidos podemos encontrar una greca para colarlo como en nuestra tierra. En las bebidas podemos encontrar Malta Caracas. Los colombianos podrán deleitarse con su Pony Malta, la popular Postobón, la cola colombiana y hasta con Agua Panela la nuestra. Verás a Colita la venezolana, la famosa Inca Cola de Perú y hasta los brasileros podrán disfrutar con su Guaraná Antártica. Si de cerveza se trata, los venezolanos reconoceremos a la Polar, los dominicanos a su presidente y nuestros hermanos a la Club Colombia, los argentinos a su Quilmes, los mexicanos a su Corona y modelo y desde Europa llegan las populares Estela Artois y Heineken. Y como en todo supermercado latino encontraremos velas con imágenes católicas, como por ejemplo a Jesucristo, a las Vírgenes y a varios santos. Algo que me ha llamado poderosamente la atención es la presencia de por ejemplo vendedores ambulantes que acá en el sur de la Florida no son muy comunes pero evidentemente como estamos en la ciudad de Hialeah, la ciudad más latina de Estados Unidos, no podíamos dejar de vivir la experiencia de pedirle al amigo que está vendiendo tamales que como lo dice su carro son los mejores de Miami. Amigo, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes, ¿trabajando? A ver, trabajando. Veo que tiene sus tamales ahí, ¿a cuánto los tiene? El tamal solo 4 y preparado 6. Bueno, denme uno preparado porque tengo bastante hambre. Mira como lo está cortando el amigo, ¿cómo es su nombre? Máximo. Máximo. Ahí está preparando dos tamales, uno de ellos para mí. ¿Y qué más le pone? Entella de polvo. Ok. Eso es como chicharrón, ¿no? Sí. Muy bien. Está poniéndole ahí al otro plato. Corta un poquito de aguacate. ¡Qué rico! Para que la experiencia sea completamente auténtica, voy a probar este tamal con un poquito de chicharrón y aguacate acá en la calle porque así es como se estila en este lugar. Al estilo Cuba. Así se come en Cuba, en la calle. Y en Cuba le dicen tamales. Oye, mira, no lo sabía. Oye, vamos a ver. Muy bien, vamos. Viene uno, dos y... ¡Wow! Está espectacular. Y mira como la gente se le para al señor máximo en la calle sin ningún problema. ¡Qué maravilla! Mira, este plato de tamal con chicharrón y aguacate a tan solo 6 dólares. Solo se vive acá en una ciudad como Jailía. Mientras tanto, yo hago el almuerzo y le digo buen provecho mientras continuamos haciendo este increíble recorrido. Estoy seguro que para este punto del video, si vives en Latinoamérica, seguramente te querrás mudar a Jailía por lo fácil que pareciera ser adaptarte a vivir aquí. Eso lo vamos a descubrir más adelante cuando voy a entrevistar a habitantes de la ciudad para que nos digan su opinión. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que si este video te está pareciendo interesante, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que la mejor manera de apoyarme para que juntos sigamos conociendo lugares súper interesantes como este, suscríbete a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Hazlo ahora mismo, recuerda que es completamente gratis. Jailía por quedar justo entre los aeropuertos internacional de Miami y de Opaloka es una ciudad donde prácticamente no existen los edificios por regulaciones aeronáuticas y los pocos que hay no superan los cuatro o cinco pisos de altura. Así que si te imaginaras viviendo aquí, seguramente sería en una casa. ¿Quieres saber cómo son y cuánto cuesta comprarte una propiedad aquí? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Estoy seguro que con todo lo que te he contado probablemente para ti que me estás viendo resultará ser muy atractivo vivir acá en Jailía. Y ya que estamos hablando de vivir ¿te parece si recorremos una de sus zonas residenciales para ver cómo lucen las casas? Bueno, eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. descubrir cómo lucen las urbanizaciones acá en esta ciudad. Para que tengas una idea me encuentro en la intersección entre Le Yune Road y la calle 19 Este. Y bueno, acá hemos entrado a una zona donde seguramente ya te van a llamar la atención muchas de las características de las propiedades aquí. Por ejemplo, ¿no te parece particular que las propiedades tengan rejas? En Estados Unidos esto es bien, bien, bien raro. Pero acá en Jailía casi todas las casas tienen rejas. Por ejemplo, unas más altas que la otra como por ejemplo esta, la reja es bastante, bastante alta. Hay otras que por ejemplo esta no tiene una reja tan alta pero sí hay una que dice cuidado con el perro para que la mascota no se salga de la casa. Aquí hay otra que también tiene una reja como dirían en Venezuela una cerca odrica. ¿Cómo le llaman este tipo de rejas en tu país? Y aquí más adelante no solamente encontramos una reja sino incluso hasta un muro con portón de metal y todo igualita que la casa que se encuentra aquí a mi izquierda. Yo quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo. ¿Por qué crees que las casas en Jailía tienen rejas? A mí se me ocurren dos opciones. La primera será algo cultural? Será algo que como en Latinoamérica a nosotros esto es muy normal que las casas tengan muros bastante altos por cuestiones de seguridad? O justamente ahí está el segundo punto. ¿Será precisamente por seguridad? ¿Será que las altas tasas del crimen acá influirán para que la gente y los habitantes de Jailía se tengan que ver en la necesidad de construir muros y rejas altas en sus casas? Coméntamelo aquí en la parte de abajo. Pero lo que sí te puedo decir es que sin duda alguna esta zona luce extremadamente muy latina en comparación a como son las propiedades en otras zonas de Miami como por ejemplo Miramar Pembroke Pines la misma Miami Doral En Jailía me siento caminando como en cualquier ciudad de nuestros países por ejemplo aquí está otra bien bonita y no es casualidad ni coincidencia que me encuentre caminando justamente acá por la calle 19 del Este porque justamente aquí se encuentra la casa más económica de toda esta ciudad. ¿Quieres ver cómo es? Estamos a muy pocos pasos de ella. La propiedad más económica de toda esta ciudad es justamente la que se encuentra detrás de mí o bueno mejor dicho debajo de ese árbol o de esa mata de mango como diríamos en Venezuela y bueno sabemos que es así y sabemos su precio porque la están vendiendo en este momento y la pudimos encontrar en el sistema que todos los Realtors usan el MLS saludos a mi querida Realtor Caterina Santana que la pudo buscar en el sistema y bueno tiene el valor de nada más y nada menos que de 349 mil dólares es una casa bastante sencilla y por lo visto todavía viven adentro los propietarios hay un camión hay un perrito hay unas cosas que todavía nos indican que sigue viviendo gente allí adentro pero la pregunta que te tengo en este momento es ¿te parece económico o te parece caro esta propiedad? 349 mil dólares ¿los tienes o pediríamos un crédito al banco? obviamente cuando hablamos de comprar una casa en Estados Unidos siempre nos tenemos que imaginar que vamos a pedir un mortgage así que no quiero decirlo yo en este momento quiero que lo comentes tú ¿te parece caro o te parece barato? pero hablando de lo caro hablando de lo costoso como te podrás imaginar en Hialeah también existen las casas de lujo donde vive la gente de mucho dinero ¿quieres saber cómo lucen esas propiedades? justamente para allá vamos en este momento ok la cosa se está poniendo interesante porque hemos llegado a la zona de Hialeah donde se encuentran las casas más costosas donde viven las personas con más dinero de la ciudad y bueno quiero mostrarte un poquito cómo luce esta área que está ubicada al norte hay casas que fíjate tú para ser la zona más lujosa no me llama mucho la atención a ver una casa normal otra casa bonita aquí vemos una propiedad que puede pasar desapercibido pero mira esta otra una casa sin duda alguna preciosa con dos carros por ejemplo una Rubicon Jeep en la parte de afuera con un Mercedes Benz vemos esta otra casa que también puede tener sus años es sin duda alguna bonita pero ahora sí hemos llegado a la segunda casa más costosa de toda Hialeah está en venta por si la quieres comprar y es esta casa que se encuentra aquí en la parte de la derecha wow está bien bonita se nota que está remodelada a ver ponle precio cuánto crees que cuesta esta casa a ver te doy uno dos y tres esta propiedad al norte de Hialeah cuesta nada más y nada menos que 950 dólares ok quise decir 950 mil dólares a ver te hago la pregunta pagarías 950 dólares por vivir aquí en la ciudad donde viven más latinos de todos los Estados Unidos pero no es una zona así como de lujo porque fíjate justamente al lado de esta casa costosísima está esta otra que se ve que tiene algunos años y le hace falta un cariñito está esta casa normal y vemos esta otra que tiene un poquito más de cuidado vamos a seguir porque nos espera conocer la propiedad más costosa de toda esta ciudad pero ya va ya va antes de llegar wow mira esto me explota la cabeza estoy alucinando hola buenas tardes quiero comprarle un guarapo puedo grabar el momento de comprarle un guarapo que increíble hemos encontrado guarapo acá en esta ciudad voy a estacionarme porque quiero que vivas el momento de descubrir cuánto cuesta un guarapo en esta ciudad a ver esto me parece súper 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 genial porque es que en esta ciudad por lo visto hay de todo a ver quiero que veas cómo venden el guarapo acá en una camioneta y dice claramente guarapo frío hola maría cómo estás de dónde eres de cuba vives acá en hayalía cuántos años tienes viviendo acá en hayalía no llegué hace cinco meses llegaste hace cinco meses y cómo te trata la cosa aquí súper bien súper bien ok cuánto cuesta el guarapo cuánto dólares y lo vas a exprimir y todo de la caña qué qué maravilla o sea María en este momento nos va a exprimir directamente de la caña de azúcar un guarapo frío acá para que vivamos la experiencia a ver aquí la vemos está sacando la caña pero no te hemos preguntado lo más importante cuánto cuesta un guarapo hecho por ti cuatro cuatro dólares cuatro dólares muy bien a ver ella enciende su maquinita mete por ahí un lado ahí la cañita y comienza a salir el guarapo wow qué rico sale por la parte de abajo y el juguito como sale por aquí qué rico ok ha llegado el momento de la verdad el de degustar un guarapo recién exprimido acá en Haya Lía le ha puesto un poquito de hielo la última vez que yo probé un guarapo fue precisamente en La Habana en Cuba así es así que yo quiero que tú me lo comentes aquí en la parte de abajo en qué otra ciudad de Estados Unidos tú pudieras vivir esta experiencia recién salida de la caña recién exprimida a ver no se diga más basta de tanta cháchara vamos a probar el guarapo delicioso dulcito refrescante directo de la naturaleza a tu paladar a ver pero María tenemos un pequeño inconveniente no tengo efectivo aceptas otro tipo de pago ni Venmo ni Cash ni Cele ustedes aceptan Cele Cash App o cualquier otra cosa porque ese es el problema aquí aquí la dificultad pero mientras te pago ¿qué otras cosas vendes aquí? vemos que tienes un camión lleno de frutas a ver esto es tomate mandarinas papayas bananas a ver ¿cuánto cuesta esta bolsita de tomate? 5 dólares 5 dólares me encanta me encanta porque aquí dicen pesos a ver 5 pesos a ver 5 pesos a ver muy bien bueno vamos a decirle pesos a ver ¿qué más? mandarinas a cuánto? mandarinas a 5 pesos mandarinas a 5 pesos 3 pesos la banana 8 la papaya honestamente te quiero confesar que voy muy poco al supermercado pero a ver coméntalo aquí en la parte de abajo ¿te parece económico? ¿te parece bien? ¿te parece caro? ¿una papaya a 8 pesos? quiero tu comentario aquí en la parte de abajo ¿cómo es su nombre señora? Aleida Aleida mi nombre es Sergio Sergio y ambos son de Cuba también que maravilla un saludo a todo el pueblo cubano que nos ve yo no yo no soy de Cuba yo soy de Venezuela pero mucho cariño por todo el pueblo cubano que nos ve siempre en este canal así que bueno ¡ay! vende cebollas ¿cebolla cuánto? a 3 pesos la bolsita cebollas a 3 pesos la bolsita y bueno ya ustedes saben que acá en una de las esquinas de Jaya Lía ya te voy a decir dónde queda esto en la 60 calle con 2 avenidas del West ahí ya te voy a mostrar la señalización para que si tú quieres venir a comprarle cositas a María ya sabes dónde está así que bueno dicho esto yo te voy a pagar electrónicamente para que continuemos este recorrido ok sin embargo no nos queremos quedar con la curiosidad de cómo lucirá la casa más costosa de toda esta ciudad la localización la dirección es simplemente a dos cuadras de donde estaba el negocio de Guarapo vamos a cruzar un poquito a la izquierda ok nos han dado paso vamos a ver cómo será la casa más costosa queda por aquí aquí estamos con la dirección debe quedar debe quedar según es esta casa a ver esta casa que tú estás viendo aquí que tengo entendido es un duplex y hay un montón de carros afuera saca la cuenta de cuánto cuesta esta propiedad antes de decirte el precio yo quiero decirte que la casa que vimos anteriormente era mucho más bonita echa un cálculo echa un cálculo a ver vuélvela a ver si la anterior casa costaba 950 mil dólares nada más y nada menos que la bicoca de 1 millón 500 mil dólares vamos a alejarnos vamos a salirnos vamos a decirle adiós a la casa más costosa de Jailia tú pagarías tú pagarías 1 millón 500 mil dólares por esa casa que acabas de ver obviamente dice un dicho por allí que entre gustos y colores han escrito los autores no sé si realmente se dice así el dicho pero no sé me parece que está como muy cara no te parece sin embargo vamos a seguir explorando el vecindario hay casas bonitas de repente vemos al lado otra sencilla normal y vemos por ejemplo esta que se encuentra recientemente remodelada vemos esta otra que también se encuentra en la misma situación una casa normal con una casa bonita al lado una casa con rejas y una casa sin rejas es bastante interesante lo que estamos descubriendo porque a diferencia de otras localidades acá en el sur de la Florida en el condado de Miami-Dade hay zonas de mansiones solamente como por ejemplo Coco Plum o casas muy bonitas que se encuentran en Weston mira mira esta otra casa le hace bastante mantenimiento se nota que los dueños la tienen un poquito descuidada sin embargo justamente al frente se encuentra esta otra casa que está bastante bastante bonita se nota que sus dueños le ponen mucho cariño como la cosa aquí en Hayali es bastante mixta creo que podemos concluir que acá en la ciudad que progresa no hay una zona así que tú digas super exclusiva donde solamente viven millonarios sino que está todo como junto casas alucinantes con casas normales a los lados sin embargo también te quiero dar otro dato curioso bastante interesante aprovechando que estamos viendo este detallazo aquí al frente mira lo que quiero mostrarte aquí el detalle es este bote esta lancha a muy pocos pasos vemos esta otra casa con un bote en la parte de atrás tan solo 50 metros más adelante nos encontramos con esta otra casa que tiene un bote tapado pero claramente es un bote por la forma bueno no solamente por la forma sino que se ve ahí debajo de la manta que hay una lancha que hay un vehículo marino ¿se puede decir vehículo marino? sí, yo creo que sí y en la misma cuadra vemos otra lancha y también una patrulla de policía bueno el dato curioso que quería compartir contigo relacionado a las lanchas y es que Hayalía es la ciudad de Estados Unidos con más botes registrados sin salida al mar esto pareciera ser una estadística que no tiene sentido ¿por qué? ¿por qué unos habitantes de una ciudad que no tiene salida al mar que no tiene costa que no tiene playa tendrían muchos botes? el único sentido que tiene esta estadística es que Hayalía a pesar de no tener ni costa ni salida al mar se encuentra claramente a muy pocos kilómetros del océano Atlántico porque estamos acá en la conurbación urbana del sur de la Florida acá en el condado de Miami-Dade así que lo único que tendrían que hacer los habitantes de esta ciudad para poder disfrutar de sus lanchas de sus botes de sus barcos es lógicamente manejar algunos kilómetros y llegarse a cualquier marina que se encuentre acá en el condado de Miami-Dade Recorrer las calles de Hayalía es mucho más que sentirse en Latinoamérica es prácticamente teletransportarse a Cuba y eso lo vemos como por ejemplo en almacenes Cuba Max que también hacen envíos a la isla y en tiendas como ¡No! ¡Qué barato! que es un almacén de ropa en el que además puedes comprar los uniformes escolares que se utilizan en ese país y que muchas personas los adquieren aquí en Hayalía y los mandan para Cuba además venden celulares que tienen el ancho de banda y la tecnología que se usa allá y hasta puedes recargar saldo de cualquier celular cubano desde aquí en Estados Unidos Comienza a caer la tarde y el centro comercial más grande de esta ciudad es el Westland Mall y justamente he escogido este lugar para comenzar a hacer una encuesta un experimento que no sé cómo nos va a salir pero quiero preguntarle a todas las personas que vengan a este centro comercial ¿Qué tan necesario es el inglés para vivir acá en Hayalía? Vamos a comenzar a preguntarle a cualquier persona que se nos presente que se nos atraviese por los pasillos para ver qué descubrimos con estas preguntas Katherine cuéntame ¿Tú crees que es necesario hablar inglés para vivir en esta ciudad? En Hayalía no tanto realmente no es tan necesario ¿Pero haces vida en Hayalía? Sí ¿Hablando español la mayor parte del tiempo porque la mayoría son cubanos? 30% 30% ¿Aquí en Hayalía cero? Cero No necesariamente hay que saber inglés para trabajar aquí Bueno acá lo que es este centro comercial no es tan como que tan necesario ¿Por qué? Porque vienen muchos latinos De cada 10 personas con las que hablas en Hayalía ¿Con cuántas son en español y con cuántas son en inglés? 8 que hablan español y quizás 2 en inglés En inglés uno un 30% acá en Hayalía y en español un 70% Muy bien 8 en español 2 en inglés Ok Muy pocas personas vienen hablando inglés 8 hablan español Ok La mayoría entonces hablan en español Sí, realmente Por ejemplo ¿En qué lugares necesitas hablar inglés acá en esta ciudad? Mira, casualmente hoy mismo hice una entrevista de trabajo y fue todo en inglés ¿Y cómo te defiendes en ese idioma? Bastante bien ¿Y tu vida cotidiana es en español o en inglés? En español Totalmente en español Totalmente Tengo una novia americana pero ya habla español también A ver ¿Qué tal es vivir en Hayalía? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Coño, aquí se siente uno en casa Todo es latino Todo, donde tú vayas donde tú te metas es algo de allá de Latinoamérica de tu país Venezuela Mientras grabamos esta pregunta el amigo vende drones y está volando el suyo allá en la parte de arriba del centro comercial lo cual me parece muy divertido Mira ¡Eso! ¿Qué tan necesario es hablar inglés en esta ciudad en Hayalía? Es necesario pero no es algo que no te vaya a permitir vivir aquí como tal No, claro estamos en el país donde se habla el inglés el idioma que predomina es el inglés Exacto Sí, muy necesario sobre todo hasta para los trabajos o sea, eso es imprescindible Súper importante súper necesario lo que pasa es que por el área uno está acostumbrado que no hablas no hablas como te digo no te sientes cómodo hablando inglés porque bueno tu idioma es el español pero súper importante de cada 10 personas que vienen al centro comercial ¿cuántas hablan español? ¿cuántas hablan inglés? De 10 te puedo decir que 7 hablan español estamos en Hayalía por supuesto hay muchos latinos acá 80 español y 20 inglés 90% español y un 10% en inglés Ok haciendo vida en Hayalía ¿me pudieran decir un porcentaje más o menos cuánto de su vida transcurre en español y cuánto de su vida transcurre en inglés? En español 90% para mí Sí, igual para mí bueno, en el trabajo trabajo en otra parte pero en Hayalía no O sea, todo español Como te dije un 10% Ok Un 10% ya para la zona mía para Miami Gardens se habla un poquito más inglés Aquí en Hayalía mucho mejor ¿Qué es lo mejor de vivir en Hayalía? ¿Qué es lo que más les gusta de estar aquí? El idioma El idioma Igual, de acuerdo Bueno, que uno se siente como si está en su país porque la gente es cordial la gente es amable El resto Bueno, en la ciudad donde nosotros vivimos buenísimo ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Hayalía? 22 años 22 años A ver ¿Qué tan necesario es hablar inglés acá en Hayalía? Para nada ninguno Ninguno, nada Yo hablo bien poco y llevo un saco de años acá Es necesario, sí Es necesario Tienen que hablarlo, claro Bastante Es bastante, sí Más o menos ¿Por qué? Cuéntame ¿Por qué más o menos? Porque hay personas que hablan inglés y hasta comunicar Bueno, aquí en Hayalía no es muy necesario que digamos todo el mundo prácticamente habla español Solo lo básico, no mucho Lo básico Lo básico, sí De las personas que vienen aquí al mall ¿Cuántas? O sea, del 1 al 10 ¿Cuántas personas vienen hablando en inglés? 5.5 O sea, la mitad 2 2 Yo diría que más Muchos hablan los dos idiomas Hablan inglés y español Entonces tienes que manejar los dos En español 9 9 9 9 personas Sí, tan difícil Hay muchos bilingües pero mayormente casi todo el mundo aquí en Hayalía habla en español ¿En qué porcentaje usted habla en inglés en esta ciudad? Yo Sí ¿De el 1 al 10? Sí Un 2 Un 2 O sea, 8 puntos en español 2 en inglés Ok ¿Y está utilizando algo para aprender este idioma? Nada ¿Usted no cree que hace falta hablar inglés en Estados Unidos? Sí, claro Pero ¿Pero está haciendo algo por eso? No No, no está haciendo nada por eso Nada A ver, o sea, que tú viajas enteramente en español Todo en español ¿Qué tanto dominas el inglés? Un poquito para defenderme porque tengo mi compañía y para interactuar con los clientes puedo defenderme ¿De tu día a día cuánto tiempo hablas español? ¿Cuánto tiempo hablas inglés? 98% del tiempo estoy hablando en español Ok Sí Incluso en el trabajo y todo Ok ¿Y dónde trabajas? Cuéntame En el Bank of America O en el Bank of America Ok Y la gente ¿Y ese Bank of America queda aquí en Hiale Liga? Sí, también ¿Y todos los clientes en español? La mayoría Pero hablando solo en español sobrevives Sí, perfectamente Es que hemos hecho a los gringos hablar español ¿Qué? Sí ¿En serio? Sí ¿Y cómo son los gringos hablando español en este centro comercial? ¿Good? ¿Good? Es que yo creo que los extranjeros que vienen aquí a Miami tienen que aprender en vez de hablar inglés a hablar español Claro Hemos obtenido respuestas sumamente interesantes acá en el Westland Mall de Hiale Liga y te quiero confesar que en este momento del video ya quedando muy pocos minutos para que caiga el sol tengo un buen sabor de boca de haber conocido esta increíble ciudad en la que prácticamente no se habla inglés Ahora, estoy seguro que tú estás esperando esta parte del video en donde te voy a comentar mis conclusiones de qué me ha parecido este lugar ¿Será una buena ciudad para vivir acá en el sur de la Florida? Yo siento que para comenzar está increíble sobre todo si tú vienes de Latinoamérica y no te defiendes muy bien el inglés Mudarte para Hiale Liga y comenzar a desarrollarte en esta ciudad será una muy buena idea para que te comiences a empapar de lo que se siente la vida en Estados Unidos Te va a permitir rodearte de gente maravillosa y muy amable que estoy seguro que te ayudarán Sin embargo si tu idea principal es oye, me quiero mudar a Hiale Liga porque me niego a hablar inglés solo quiero hablar en español y allá me voy a sentir como en casa te voy a decir que en mi opinión particular y quiero hacer esta salvedad asumo las consecuencias de decir esto creo que pudiera cerrarte mucho las oportunidades laborales si te niegas al hecho de aprender inglés viviendo en Estados Unidos Las oportunidades laborales que ofrecen los empleos que mejor pagan en este país son las que te exigen obligatoriamente que domines el inglés y no hablarlo pudiera cerrarte muchísimas puertas pero si tu idea por ejemplo sería me voy a mudar a Hiale Liga porque allá las rentas son más económicas o si te quieres comprar una casa también las puedes conseguir a mucho menor valor que en el resto del condado de Miami-Dade y de todo el sur de la Florida pero al mismo tiempo estás orientado a conseguir un empleo en otras partes de la ciudad donde te ofrezcan mejor paga porque hablas inglés yo considero que esa sí es una idea ganadora quiero tu comentario acá en la parte de abajo ¿te gustó haber conocido Hiale Liga? ¿te gustaría mudarte a esta ciudad donde prácticamente todo es en español y muy poco se necesita el inglés para vivir? yo soy Oscar Alejandro y desde aquí desde la ciudad que progresa como siempre te digo que será hasta el próximo video ¡Gracias!